Desde San José del Cabo Baja California Sur Millán de este lado Cielo despejado con viento ligero Veamos que dice Más o menos dice así Este es el blux de la notoriedad Está solo salís en la foto Feria de excesos, concurso antiedad Payasos que vuelan en moto Cuando conviene se vale llorar El rey tinte lo agradecerá Que viva México señores Por ser septiembre Ya sabemos que es la fiesta de nosotros como los mexicanos Y que por eso digo Para un buen grito es en México Ayer soñaba gritar Hoy puedo gritar Y gritándome he de morir El verde, blanco y rojo de los gritos Porque tengo suficientes motivos para gritar Grito porque mi México sangra por sus venas Grito porque América es un libro rojo de las historias Grito porque mi pueblo sufre de injusticias Grito porque mi gente me pa Se muere de hambre y de sed Grito porque mi tierra está llena de poemas De poesías De que decir de canciones No importan como sean los gritos Mi México está hecho de gritos Sean grandes o chicos de gritos Están por todas partes Los gritos México es al grito de guerra La herencia de los héroes Es la batalla de los hombres Es el triunfo de la tierra Que viva el grito de Dolores Hidalgo Que viva México Que viva la independencia Que no sea la corrupción Que nos gobierne como destinos Que no sea el mal gobierno Que nos vea como enemigos Desde las entrañas del batallón Están llenos de gritos Los campesinos forman un pabellón Para los extraños No intenten por pisotear la patria de extranjeros Porque mujeres y hombres Darán gritos Mexicanos al grito de guerra Nos hace distinguir ante otra nación Por nuestros sabores Colores, sazón Mexicanas al grito de tierra La blusa de la patria es mi bandera El pantalón de México es mi seguridad Los que lastiman a México No tienen dignidad Mas los que aman a México Son de buena madera Por el solo hecho de nacer en México Y eres mexicano Porque hacer patria Es hacernos el amor Como olvidar de mi México Querido Tierra de mil placeres y risas Tierras de gritos y gemidos México es la tierra de Dios Como mexicano no hay dos Mi México Tierra de riquezas Concluyo diciendo con mis gritos Militares y civiles Gritos de guerra para la patria Gritos de hambre para los hombres y mujeres Gritos de sed para los pueblos marginados Gritos de amor por los hijos Gritos de derecho por los trabajos Gritos de felicidad por los sobrevivientes de la pandemia Gritos de júbilo para aquellos Que viva México Que viva el pueblo de Colombia, de Guadalupe, municipios de Malinartepec, Guerrero Así habla su abuso de mi papá Gracias Fue un placer Desde San José del Cabo, Baja California Sur Gracias señores Es el mismo Adiós Gracias 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 Gracias